Mencero, tiene rija para ver quién convence al Rappertorio Uno al que deje el TikTok y otro que sigue en el TikTok Vamos a ver quién tiene la razón Acableo Llamo a Dios que deje de transmitir el TikTok Y que lo apoyen en transmitir el TikTok Rappertorio pensará que está hablando con su viejo Vamos a ver a quién hace caso Chicos, quién arranca Arranca la marena a 30 segundos A él, hermano, saludos a él Que sigas en TikTok, Stick te va a convencer anónimo Mi camarera está aquí la real Deja el TikTok Deja el trasnochata, que pare Ok, el story fue Hongi En la zona está a miro ¡Cállate! Trita, señorita Trita, señorita Trita, seguros Vengan a la siguiente semifinal En 3, 2, 1 Oye, Rappertorio Yo sé que con TikTok tú generas Y que la gente te está queriendo a la primera Y que estás llenando tu billetera Pero deja esa vida, concha de tu mare Mira tus ojeras ¿Desde cuándo no duermes? Si te veo transmitiendo 24 horas desde el viernes ¿Qué sucha está pasando? ¿No te das cuenta que tu viejita por ti está llorando? Sigue 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 que no sale de su celular Esta cucha de tu mare está metido en su parco No baja ni a almorzar Cree en tu sangre Sé como el chique Transmite sólo cuando tiene hambre Cambio Es la penitencia Y tu llamado sí parece de emergencia ¿Sabes por qué este huevón exige tu ausencia? Porque eres su competencia Este león también está ahí almorzando Hueveando, vendiendo ropa No sé qué chucha está haciendo Estás hablando Estás rimando La necesidad Y obviamente tu viejita va a llorar Pero de la felicidad Porque es cierto o no Te da un sueldo, un aumento Para los tiktokers Ese bloque es un sustento Sobre todo para el que te onda un león No como este huevón Que ni siquiera te paga una inscripción Interesante Bravo Por lo que te ha dicho este participante Pero deja el tiktok cuanto antes Él te dice eso porque te dirá Para ser su manager más adelante Va a querer llevarse el 20% Y luego cree que este huevón Se preocupa de tu alimento Cree que él se preocupa de tu barriga Ese solamente está feliz Mientras la billetera está a su medida Pero el rapertorio deja esa vida Hazme caso Tienes un amigo que te motiva Esa gente te llena de bandidas Pero vas a ver Cuando bajes tus seguidores Todo te olvida Todo tiene tu finish Y si te dice eso Quieres robarte tus Javibis A huevón que me haces Pedir un saludo Detónalo hermano No te hagas el cojudo Yo le mando un saludo A toda esa gente No esté a Torra Si no al rapertorio Que duerme hasta con gorra Parece que se lo pega Con Africanito Yo no sé lo que pasa El tiktoker de mi distrito En cambio este huevón Habla bastante Palabras de ignorante Desde cuando los tiktokers Tienen representante No tienen representante Yo no soy tu manager Yo soy el mismo man Hoy y ayer Yo soy el mismo man Cámbiale beat Ahora arranca Stigy Cierra Camarena Cuarto por cuatro sangre Cuatro vueltas Cuatro vueltas Tiara está cagado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cualquier beat El toque nomás Tres vueltas 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 Cuatro vueltas Quiero decir Me sigue en contra Camarena Camarena contra Anónimo Arranca Anónimo Parónimo Tres Dos Uno Yo arranco Your vida Sabes que no hay capita Tu disfruta mi salida Porque tu pantalla son aburridas Uno se ta se ta se ta Hablando las estuideces La canto se ta que es me distinta Que te voy a dar el final que te mereces Sí, sí, dame el final que según tú mereces Tú eres aburrido, por eso va a desaparecer el FMS Además, yo también iba a decir más ayer para otro en el título Pero lo primero que senté fue que te escucharía lo ridículo No importa si suena ridículo, lee tu versículo Si no es tu título, entonces cambia el capítulo No me importa lo que digas hermano, por eso es que ahora comienzas Para vencer el ridículo, primero hay que dominar a tu vergüenza Hace mucho tiempo he dominado a mi vergüenza Porque creo que soy un morgoso de mierda y me digas al pincho lo que tú piensas A mí me digas al pincho que bajes a pegarla de sabio Yo no ron para el que está fumando, pa' ti para el pincho tomando ron cartabio Entonces, tomamos entre dos Dime que te diga al pincho lo que yo pienso, yo solamente respondo por dos Porque me tiene que importar lo que tú me digas hermano, es en vano Por eso tú rimas, no me ganas, no me escribas, te dio de tu mano Última Yo no me escribí como un huevón dentro de mi mano Para esto existe un cuaderno, ya evolucionó el humano Dime que diga, aprende, no sé que eres un veterano Pero tu mentalidad es de un niño que se ilusiona en el verano ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! Y ahora, mucho cuidado jurado, 3, 2, 1 ¡Pasa Farónimo a la final!